Oh, cuán lejos están aquellos días, en que cantando alegre y placentera, jugando con mi negra caballera, en tu blando regazo me dormías. Con qué grato embelezo recogías la balbuciente frase pasajera, que, por ser de mis labios la primera, con maternal orgullo, repetías. Hoy, que de la vejez en el quebranto, mi barba se desata en blanco armiño, y contemplo la vida sin encanto, al recordar tu celestial cariño. De mis cansados ojos brota el llanto, porque, pensando en ti, me siento niño. Un golpe di con temblorosa mano, sobre su tumba venerada y triste, y nadie respondió, llamé en vano, por qué la madre de mi amor no existe. Volví a llamar, y del imperio frío, se alzó una voz que dijo, si existe, las madres nunca mueren, hijo mío, desde la tumba, te vigilo triste, las madres nunca mueren, si dejan la envoltura terrenal, suben a Dios en espiral de nubes, la madre es inmortal. Poeta mexicano Poeta mexicano Poeta mexicano Poeta mexicano Poeta mexicano